con Laurita. ¿Qué pasó? ¡Qué misterio! Y Laurita volvió con Cabré también, la otra Laurita. Y Laurita y estoy enterado de una casa están construyendo. Contame, Yanni. No, no le cuentes nada. Ya lo conté, querida. Me perdiste el capítulo. Es que es simpática, ¿eh? Es así acá. ¿No querés con nosotros? ¿Tenemos más looks? ¿Tenemos más looks? ¿No querés este sábado estar con nosotros? ¿A dónde? ¿Dónde me metes? ¿Por qué no nos ven este sábado? A las 20 horas vos entrás por Plantea, Neth. A ustedes les digo, solo tienen que poner 350 pesos. ¿Escuchaste, Yannina? Es el primer stand-up de la moda. Mirá nuestros hijos. Mirá nuestros hijos. Nuestros propios hijos somos. Y ahí vamos a contar si Miran Larson y tenía ropa interior. ¿Quién se robó? De estas invitadas hubo una invitada que fue a nuestro programa La Caula de la Moda y se robó algo. ¿Qué pasó? Y no lo devolvió. ¿Quién compró? Se va a decir. Todo. Si querés que lo cuente ahora. Y no cuente, cuente también de los vestuadistas que se roban ropa. Tranquilos, chau. Uy, 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 bueno. ¿Y ahora? Que conduzca alguna de ustedes. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a ver ahora? Ustedes, bueno, van a estar en... ¿Cómo es entonces el tema del... Mirá, es el primer stand-up de la moda. Este sábado a las 20 horas, a las 20 horas, este sábado 22, vos entrás a Plata de la Net, la gente compra su entrada, y ahí van a disfrutar de todas estas historias. Y vamos a contar de todos los secretos, seguramente. Todo lo que Coco Fernández no nos deja hablar en la jaula. Y es la primera vez que hay un stand-up de moda donde vamos a contar... Claro. Todo. Todo. Yo voy a hablar de las todas. No, y de las modelos. De los cangues. De los cangues, me encanta. De los cangues. Quién se peleaba, quién no se peleaba, quién quería salir primera. Después, para las medias.